Bueno, vamos a otro tema. El último estudio de UNICEF reveló que en Chile un 71% de los niños y adolescentes sufren de algún tipo de violencia por parte de sus padres, una tendencia que nos deja de preocupar y motiva la campaña Fin al Maltrato. Queremos conocer más de esta iniciativa y para eso nos acompaña Soledad, la reina encargada del área de protección de UNICEF. Gracias por acompañarnos, Soledad. ¿Cómo estás? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, además esta es una campaña que trasciende nuestras fronteras, un convenio, un acuerdo que sostienen con otros países. Bueno, ¿cuál es el espíritu de esta campaña? Mira, el espíritu es justamente cuando vemos las cifras tan altas de violencia hacia los niños, un 71% más o menos de los niños manifiestan tener violencia psicológica o violencia física, nos damos cuenta que aquí hay un problema cultural importante de fondo, donde el tema de la violencia hacia los niños está todavía invisibilizada y naturalizada. Y ese es un tema que está presente por lo menos en los cuatro países que estamos haciendo la campaña, que son Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, con características bastante semejantes. Donde está muy enraizado en la población que ciertos niveles de violencia son adecuados para lograr que los niños sean bien educados, que los niños se porten bien, que sea un niño de bien, etc. Y sabemos todos los mitos de la letra con sangre entra o que la rama tiene que crecer derechita. Una serie de temas incorporados en la crianza que hacen que estos niveles de violencia continúen siendo excesivamente altos a pesar de la existencia de leyes, a pesar de lo que se ha hablado. Lo que más se da es esta violencia que no deja daño físico, pero que sí deja un daño y un trastorno en el desarrollo importante. ¿Cómo se materializa la violencia, la que es menos visible? Porque en la violencia física hay signos claros de poder enfrentarla y poder descubrirla. Pero la otra violencia, aquella violencia psicológica que me imagino también tiene niveles distintos. Nosotros hemos tenido acceso a esa información simplemente preguntándole a los niños. O sea, todos los estudios que hace UNICEF son estudios donde quienes son entrevistados, encuestados, son los propios niños. Y ellos nos relatan formas de violencia, desde el insulto, el garabato, el descalificarlos delante de las personas, las palmadas, las cachetadas, que son el tirón de pelo, los empujones, que son violencia física menos grave, digamos, en la medida que nos dejan secuelas. Y obviamente nunca llegan, no hay denuncias por eso, no llegan a los tribunales. Y es una cifra que se pierde y que se rescata fundamentalmente cuando se le pregunta a los propios niños. ¿Cuáles son los síntomas de la violencia, insisto, de la violencia menos visible, de la violencia menos reconocida, tal vez? ¿Cuáles son los síntomas? Mira, esa es una muy importante pregunta porque muchas veces se piensa que, como te señalaba, que se le está haciendo un bien al niño. Y lo que nos muestran también los estudios, comparando a los niños que viven violencia a los que no viven, que en general son niños que tienen más problemas de autoestima, que tienen más problemas de comunicación con los adultos, que obviamente son niños que rechazan más las normas, porque cuando se utiliza la violencia, lo que se genera es que quizás en ese momento no hacen la conducta, pero les da una rebeldía muy grande, que son niños que terminan transgrediendo mucho más las normas. Pero yo creo que un elemento como bien central es como la mala imagen de sí mismo que obtienen los niños. O sea, por eso hablamos como una baja de la autoestima importante. Ay, tú numerabas varias formas de violencia, hablabas de estos mitos, de pronto de lo correcto, de los derechos, etcétera, pero pareciera también que los padres muchas veces, intentando hacer un bien en favor de la educación de los hijos, cometen errores, que muchas veces son errores fuera de la intencionalidad de cometerlos. Por lo tanto, ¿cuáles son esas formas de violencia o los errores que cometen los padres? Insistimos, nadie le enseña a ser padres, sabemos que la tarea de educar es lejos la más difícil, pero entendiendo eso, ¿cuáles son las conductas más reiterativas de las cuales muchas veces los padres se equivocan intentando hacer un bien y generando una consecuencia mayor en los niños? Mire, yo creo que en ligar el tema de la violencia con formación o con educación, y si uno piensa, por ejemplo, un niño que sabe que si se va a sacar una mala nota va a ser golpeado, va a ser castigado, él enfrenta el aprendizaje con un nivel de angustia excesivamente grande, lo que le hace que rinda mal, digamos. Entonces, al final, un padre que dice, no, si yo me preocupo a mi hijo, yo le pego, como yo le pego, lo tengo cortito, pero el impacto que está causando ese niño es un rechazo al propio padre o madre, y además un afrontar el tema de la enseñanza como con una presión muy grande, o sea, si uno sabe que si le va mal, le van a pegar, obviamente que le va mal, porque no tiene ninguna capacidad de concentrarse, de recordar, se ve interferido seriamente su aprendizaje, si es que esto está mediado por una sensación de angustia. Entonces, muchas veces los padres, por ayudar a los niños o por lograr un mejor rendimiento, recurren a la violencia, y eso lo único que hace es alejarlos de la meta que los padres quieren cumplir. Además, de esta violencia que tú bien nos explicás, yo quisiera preguntarte por el diálogo que tienen que sostener los padres con sus hijos para tratar de educar y finalmente llevar adelante aquella tarea que muchas veces utilizan con otras herramientas, el castigo, las palabras, el ridiculizar delante del resto, y todas estas cosas que muchas veces parecen técnicas que tienen los padres, pero que generan un daño mayor. ¿Sigue siendo, por supuesto, el diálogo entre padres e hijos la mejor manera de educar? Yo creo que eso es fundamental. Nosotros en otros estudios que hemos hecho con los niños acá en Chile, una carencia muy importante en la relación de los padres con los niños es el diálogo, que no solamente un factor importante es la falta de tiempo, digamos que los padres llegan agotados después de jornadas de trabajo muy extensas, con medios de comunicación, perdón el lapso, pero por favor, perdón aquí, medios de transporte. No, claro, pero medios de comunicación que contribuye también, pues como este. Sí, bueno, este que contribuye y dar este espacio es excelente. No, pero te digo, los padres están muy cansados, pero en general los niños resienten mucho que los padres no les preguntan por ello. O sea, nosotros hicimos una encuesta y a los padres no les parece muy bien, pero como el estereotipo es que llega el papá o la mamá le dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el colegio? ¿Te dieron alguna tarea? Ese es como el diálogo diario que tienen los padres con los niños. ¿Y cómo debería ser? ¿Cómo estás? ¿Y no centrarnos exclusivamente en la carga académica? ¿Cómo fue tu recreo? ¿Con qué amigos estuviste? O sea, abrir el ámbito, porque los padres, como hay una inversión, que hoy día se está discutiendo todo ese tema, por suerte, digamos, pero los padres presionan a los niños por el rendimiento. Entonces, su único contacto es en ese ámbito, y no en el ámbito más afectivo, más emocional. Los niños, los adolescentes, no hablan con los padres de sus proleos, no hablan temas como droga, no hablan temas como VIH, no lo hablan con los padres. Con los padres se limitan al tema de portarse bien, de cumplir las normas que son fijadas de manera arbitraria, no de común acuerdo, y del rendimiento escolar. Entonces, los niños, cuando se les pregunta es que les pediría a tus padres tiempo para conversar. Los niños no quieren tanto trabajo para que me traiga el último computador, digamos, sino que sentémonos y podamos conversar. Esta es la campaña Fin al Maltrato, bueno, hashtag Fin al Maltrato, ahí está también, ¿cierto?, moviéndose esto por las redes sociales. Argentina, Paraguay, Uruguay y Chile. Exacto. ¿Compartimos un diagnóstico similar respecto al Maltrato Infantil con estos países? Sí, las cifras son similares con algunas pequeñas diferencias, por ejemplo, en Paraguay hay un poco más maltrato grave que acá en Chile, pero las cifras y los comportamientos son bastante similares. Cuando trabajamos, porque estas son con las cuatro oficinas de UNICEF en los países, cuando empezamos a hablar, digamos, de cuáles eran lo que yo te señalaba, la letra consangrenta y otros, se daban en los cuatro países, a lo mejor verbalizándonos de manera distinta, pero exactamente el mismo contenido y eso, por eso dijimos hagamos una campaña en conjunto porque tenemos un problema cultural que es común a toda nuestra América Latina. Bien, pues queremos agradecer tu paso por CNN en Chile y contarnos de esta iniciativa y ver si también a través de este medio podemos contribuir en algo. Muchas gracias y métanse en la página web y difunda, difunda en Facebook porque la campaña la tenemos, es una campaña por los medios, no estamos en la televisión abierta, no estamos, entonces es una campaña de las redes sociales. Bien, pues las redes sociales se viralizan también, gracias. Exacto, muchas gracias. Y nosotros seguimos avanzando aquí en Sala de Noticias para contarles lo que ha marcado la jornada, pero antes vamos a ir a una pausa muy, muy breve. Ya volvemos. Gracias.